...como dos extremos de padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros... ...y esto ha sido así, digamos, a partir de la base de los... ...que proponemos son ampliación de los permisos parentales... ...buenos días, soy el doctor Jesús García Pérez, pediatra social, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social... ...y nuestra preocupación por la familia y los problemas familiares es importante... ...nos dedicamos sobre todo a aquellos problemas de los niños que tienen problemas sociales... ...y problemas sociales que originan problemas médicos, esos problemas normalmente están relacionados con la familia... ...atendemos fundamentalmente a los niños y a sus familias, trabajamos conjuntamente... ...y nosotros tratamos de que nuestros objetivos sean fundamentales para el bienestar biopsicosocial del niño y de su familia... ...el trabajo que nos preocupa es muy amplio, no es nada fácil... ...para veces nos cuesta desarrollar muchas labores que nosotros quisiéramos que tuviésemos una compensación por parte de apoyo... ...tanto a nivel institucional como a nivel de otras entidades sean institucionales o no... ...pero que lógicamente lo que nos preocupa es el bienestar familiar... ...los niños a veces tienen esos problemas por la coyuntura que viven en estos casos... ...pues las situaciones de pobreza, las situaciones de, en este caso de la crisis que estamos viviendo... ...pues las familias son las primeras que soportan este problema... ...esto repercute indirectamente a los niños que conviven o viven con estas familias... ...nosotros tenemos que precisamente trabajar con ellos por darles ese bienestar... ...y como trabajamos, pues implementando una serie de protocolos y programas... ...sobre todo de una manera multidisciplinar con trabajadores sociales, psicólogos... ...y sobre todo con personas como son los abogados que se dedican a la protección del menor... ...y tratando de ayudarles y conjuntamente procurar que ese bienestar sea lo más resiliente... ...lo que llamamos nosotros la resiliencia, es la capacidad de respuesta que tiene el niño... ...ante una situación de estrés, ¿no?... ...entonces eso es nuestra misión, no es una pediatría clásica, es una pediatría integral... ...y es una pediatría como yo utilizo a veces el término de amplio espectro... ...o sea que la familia no solo se refiere a los padres sino incluso a la familia extensa... ...abuelos, abuelos, tíos, sobrinos, primos, etcétera... ...que todos forman un conglomerado que hacen que el niño viva y se sienta... ...o pueda sentirse que está viviendo por lo menos y que está sintiendo que puede ser feliz... ...pero en el momento actual, no esperar a que el día de mañana el niño lo vaya a ser... ...sino lo que se trate es que lo que hagamos sea para el bienestar en el momento actual... ...que creamos nosotros su futuro, ya lo veremos... ...pero que si el niño tiene un presente feliz, el futuro lo será más feliz todavía.